¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Angie Cris Javi. Gracias por ver un video más. Hoy solamente vamos a hacer, o más bien es un pequeño tip, para cómo hacer un buen capeado. Es a mi gusto, es el que me ha funcionado. Espero que a ustedes también les sea de utilidad. Y si ustedes tienen alguna otra manera de cómo lo preparan, pueden compartirlo dejando en sus comentarios. Y así los usuarios que nos visiten pueden leerlo y aprender y tener más opciones. Miren, tal vez muchos van a decir, ya sabemos cómo hacer un capeado, nada más se baten las claras a punto de turrón, punto de nieve o que estén firmes. Y se le van agregando las yemas. Y ya. Pero hay muchas personas que no saben y por eso hice este video, porque me lo han pedido. Y también porque en futuros videos vamos a utilizar el capeado y vamos a omitir esa parte, para que el video sea un poco más corto. Antes de comenzar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, los huevos que vamos a utilizar tienen que estar a temperatura ambiente por lo menos media hora antes. Ya que luego los tenemos en el refri y eso va a hacer que sea más difícil que se espumen, porque están fríos. Y entonces, estando a temperatura ambiente, es más fácil que eleven las claras y más rápido. Otra cosa, el recipiente que van a ocupar ustedes para hacer sus claras, el espumado, tiene que estar completamente libre de agua. No puede estar mojado, porque también puede ser un factor para que no se eleven sus claras. Otra es que cuando ustedes separen sus yemas de las claras, no se les vaya a ir un pedacito de yema, porque eso también va a impedir que se eleven las claras. Vamos a hacerlo primero de una forma más difícil o la más antigüita, ya que antes no tenían nuestras mamás o nuestras abuelitas una batidora eléctrica. Entonces, lo que ocupaban era un tenedor o esta herramienta, esta palita, no sé cómo se llama, que también lo introducen y va haciendo las yemas, las claras, perdón. Otra es un globo. Estos también sirven. Es más tardado, pero se puede, ya que muchos a veces no contamos con una batidora. Bueno, voy a mostrarles cómo sí se puede subir con un tenedor, con esto o con esto. Yo voy a empezar con el tenedor. Vamos a empezar a hacer vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Vamos a jugar y a jugar y a jugar las claras hasta que eleven. Ya terminé. Se cansa uno mucho la mano, hasta uno hace conejito. Pero miren, lo logramos. Queda, si ustedes le hacen más tiempo, van a hacerlo más firme. Este ya está firme nada más que, como es un recipiente de vidrio, vean, pero no se caen. No se caen las claras. Eso es, este, como el secreto de que ya están nuestras claras listas. Ahora, nosotros aquí le podemos agregar las dos yemas completas. Yo normalmente le agrego nada más una, no le agrego las dos, solamente una. Y batimos. Nuevamente batimos, que se incorpore la yema con nuestras claras. Ustedes pueden ponerle las dos yemas si quieren. Yo siempre nada más le pongo, si hago cuatro huevos, pongo tres yemas. Ya está listo aquí este capeado. Esto lo podíamos haber hecho con un batidor de globo o con esto. Es lo mismo. Bien, este ya lo tenemos listo para utilizarlo. Otra sería que ustedes han visto tal vez este topper o este instrumento y no saben para qué es. Normalmente lo ocupan para poner chiles o fruta en almíbar y nada más hacen esto y los chiles o la fruta o lo que ustedes, algo que sea en conserva, que tenga líquido, van a quedar aquí y el líquido queda abajo. También lo podemos ocupar para hacer las claras. Igual, que esté seco y las claras que no lleven nada de yema. Y lo único que vamos a hacer es esto. Arriba abajo así. Igual. Esto es un poco cansado, pero es más fácil y más rápido que si lo hicieran con un tenedor. Ya terminé. Entre más va espumándose las claras, más ya es difícil de hacerle esto. Pero miren, quedan aquí las claras. Las voy a incorporar en otro molde. En este, miren. Y ahí está. Es más rápido. Ahí está nuestro otro espumado de yemas. Es a la mitad del tiempo que utilicé con el tenedor. Yo, igual, le voy a poner yo solamente una yema. Ustedes pueden agregarle las dos si quieren. También le podrían haber agregado la yema aquí. Pero yo lo voy a hacer con un tenedor. Voy a incorporarla así. Ahí está nuestro segundo capeado. Con este instrumentito muy práctico, voy a dejar la información de donde lo pueden conseguir en la cajita de descripción. Mi tercera y última opción es la batidora eléctrica. En este caso yo tengo una batidora eléctrica de mano. La que tengo que estar sujetando en lo que estoy espumando las claras. Pero si ustedes tienen la que es fija, la que nada más le ponen la velocidad y le prenden, ahí sí ya no hacen ustedes nada. Se ahorran mucho tiempo y nada de cansancio. Pero con esta que tengo, que es batidora eléctrica de mano, es lo mismo, no se van a cansar. Lo único es que tienen que estarla sujetando. Igual, como ahorita yo, en una mano tengo a mi hijo, al bebé. Ustedes pueden hacer lo mismo. Vamos a comenzar con velocidad alta. Cuando ustedes ya miran que están los piquitos, ya están. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar las yemas, o la yema en mi caso. Y esto ya lo vamos a hacer a velocidad baja. Y ya tenemos nuestro capeado. Un tip o consejo más que te quiero dar es de que cuando ya incorporaste a tu espumado de claras la yema, ya lo tienes listo, ya lo puedes utilizar, puedes hacer lo siguiente. Voy a ponerle un poquito de fécula, como en este caso estoy utilizando lo de dos huevos. Voy a ponerle muy poquita fécula de maíz, aquí. Y también lo voy a batir. Solamente que se incorporen. ¿Para qué lo pongo yo? Pero es un consejo que me dio una señora donde trabajaba. Lleva años ella siendo cocinera. No estudió para chef, pero ella era la que hacía todos los guisados en una cocina de comida rápida. Y me decía que era para que sea más dorado el capeado, quede un poquito más crujiente. Entonces, esto hace que quede más crujiente y un dorado muy bonito. En lo personal a mí me gusta ocupar siempre la fécula de maíz en mis capeados. Otra cosa que también pueden utilizar, pero yo normalmente no lo digo y no lo hago seguido, es utilizar crema tártaro. Esta es... me han preguntado mucho para qué la utilizo. Es un estabilizador de claras. Esto hace que las claras permanezcan con más aire, que no se bajen tan rápido. Es lo único que hace y esto se utiliza en cantidades mínimas, muy pequeñas. Si ustedes quieren más información sobre lo que es la crema tártaro, pueden meterse a internet y poner propiedades de crema tártara o tártaro. Y ahí les va a mostrar todo y para qué. Y si alguien más tiene información de esto y yo esté mal informada, puede dejármelo saber en sus comentarios para que todos los leamos y aprendamos algo más. Y también me pueden dejar en sus comentarios qué le ponen ustedes a su capeado. Hay también varias personas que les ponen un chorrito de vinagre, el jugo de un limón. Yo nunca lo he hecho, pero si alguna de ustedes lo ha hecho, pueden dejarnos dicho para qué funciona o qué función va a tener en el capeado. Bueno, amigas, yo quería hacer el video lo más corto que pudiera, pero como siempre, trato de decirles lo que tal vez pueden tener dudas las que no saben. Disculpen que lo haya hecho, pero ya lo grabé. Bueno, espero que les haya gustado y que les sea de utilidad este pequeño tip. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.